Creo que en este mundo tenemos la posión de elegir cómo contar una historia triste. Por un lado, podemos indultarla y mejorarla. Esta es la versión que más me puede gustar, pero simplemente no es la real. Esta es la realidad. Ana, tengo que decirte algo. Tienes que casarte con Don Victor Quintana. Te quiero, Ana. Vale. Gracias. 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 Gracias.